Ves o no ves lo que se ve Por última vez me firmo un papel Ves o no ves lo que se ve Ya nunca intenté robarte el papel Me encantaría que hagas que te resistas cada vez más alto Si solamente do, 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 do da días cada vez más amargo Lo original, como tu disfraz Me cae sin debatar, no es lo original Ves o no ves lo que se ve Por última vez te firmo un papel Ves o no ves, ves o no ves Yo nunca intenté robarte el papel Me encantaría que hagas que te resistas cada vez más alto Si solamente do, do, do da días cada vez más amargo O original, como tu disfraz Me cae sin debatar, no es original O original, como tu disfraz Me cae sin debatar, no es original 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 Gracias por ver el video.